Hace rato que ya no se le veía para nada cómoda a Nacha en la quermesa y de Tineri, ¿viste? Y ahora, ante el revoleo de tortazos que se armó en escena, la jurado quedó dibujada ofreciendo el aspecto de una añejada barra de dinamita a punto de estallar. Tanto es así que no son pocos los que se debaten sobre cuánto tiempo más se bancará a seguir padeciendo su participación en el jolgórico certamen de Marcelo U. Viene con una torta en la mano, habíamos quedado... no. Habíamos quedado con tortas, no. No, no, no. Yo estoy tan preocupado como está la señora Nacha Guevara. Qué mala leche vos, ¿eh? No, deberíamos primero... Yo no quiero que salga con... ¿Tuvieron alguna sensación los participantes el otro día después de lo que hicieron? Que a mí me pareció una grosería y elevé un informe a las autoridades. ¡A este p***! Yo quería pedirte disculpas porque quizás en algún momento como que se dio a entender, que no se entendió, como que yo te podía arruinar el look. Qué bueno que mencionas eso. ¿A dónde querés ir? Qué bueno que lo mencionas. Perdón, porque she's got the look. ¿Cómo? She's got the look. Perdón, Nacha. Qué bueno que lo mencionas. Perdón, porque... sí, adelante, perdón. Sí, te voy a decir por qué. Está hasta los huevos. Porque nunca dije eso. Eso fue un... no sé si un chiste, un regalito del editor o de la producción. Lo que yo sí dije es, basta, Marcelo. ¿Qué te lo puedo? Agarrate. La mejor hacha, ¿eh? Está muy enojada. Se pasó. Se pasa, se pasa. A mí me aburre. ¿Qué ahora le pego un martillazo? ¿Puedo seguir en esta explicación? Sí, sí, me lo dijiste a mí también. Es una situación difícil. Nunca dije lo del look. Primero que me habían prometido que nunca iban a poner las cámaras y iban a poner un cartelito. ¿De qué están protestando, mi... Yo reivindico lo que digo. Yo dije, basta, Marcelo. Creo que por favor. Pero nunca dije lo del look. Soy frívola, pero no tanto. Macho menos, macho menos. Y muchos tontitos y tontitas que andan fulorando por allí se agarraron de eso. ¿Cómo vas? Y le dieron, y le dieron, y le dieron. Chicos, no crean lo que ven en televisión. No siempre es cierto. Guau, qué fuerte. Ahora escucho tus disculpas. No, y quería pedir... Fuerte, ¿no? Hola, chicos. ¿Cómo están? U. Bueno. ¿U qué? No. ¿Quién dijo U? Yo, yo, yo. Yo porque veía... Ok. Vamos. U. U. No me gustó verte en el suelo, enchastrado, que me tiran los dedos en la nariz, que te llenaran los genitales de crema. No me gustó. ¿Te quedó claro? Leche. 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 La señora Nacha se enojó. Se enojó y tiene razón. Mirá lo que hicieron. Se lavó las manos. Se enojó. No por mí. ¿Pero por qué decís eso, mamita? Se pudrió todo. ¿Por qué te ve que estabas enojada? Vos no me conocés enojada. Y a esto se suma que además se nota que a Nacha les cuesta mucho congeniar con sus compañeros de laburo. Así que lejos de presentarse el horizonte despejado para una mujer de pocas pulgas como la Guevara, parece que la mano viene pesada y por todos lados, doña. Me he disgustado con Marcelo. ¿Conmigo? No, Polino. Uy, justo este otra vez. Porque sé que hoy le pasaste un teléfono a unas personas. ¿Es así? Es así. No, es exacto. Me parece que no es el ámbito para hablar. Yo ya te pedí disculpas. ¿Lo hablamos en camarina? No, no, no. No me pediste disculpas. Y además, sin conocer quiénes eran. Eh, rescatate, barrilete. Le damos a Nacha, le damos a Nacha. Eran cuatro pibes. Lo único que nosotros queremos es ser feliz hoy. Y yo lo vi tan entusiasmado. Y ella la veo tan solita que le pasé el mail, nada más. Se sucede en la puse. Los cuatro muchachos le querían dar a Nacha. Por adelante y por atrás. ¡Wow! Y uno abajo, lo vi como entusiasmado. ¡Te imagino! ¿Pero a vos te parece? Está bien, le damos a Nacha, está bien. Dale un besito, que querés. Me gustó. Linda coreografía. Y a mí esta me pareció una interpretación poco feliz. Se han divertido. Y a mí me han hecho reír. Y eso se los agradezco profundamente. Muy fuera de estilo. Lamentable. Parecían que salían de una cajita musical sin pila. ¡Basta! ¿Puedo hablar con Fátima? No. No, no, no. ¡Sí! No, no, no. ¡Sí, sí, sí, sí! No, 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 no. No, 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 no. Sí, como que está actuando Julio Chao y le diga, perdón. ¿Julio Chao, ¿puedo hablar con vos, Julio? No, no. ¡No! Todavía no se sabe a ciencia cierta por cuánto tiempo más Nacha va a seguir aguantando tanto flagelo todos juntos. Pero queda claro que no le está pasando nada bien como jurado en la pista de Marcelo Hugo. Lo que no se entiende, ¿para qué agarró si ya sabía con lo que se iba a encontrar? Pero guá, en su caso parece ser cierto nomás eso de que tarde o temprano hay ofertas que no se pueden rechazar. Ni de jurado que te llamaran nada. No, me llamaron. ¿Te llamaron por cierto? Hace bastante tiempo. ¿Y por qué no? Porque no me gusta. Y no hago cosas que están en contra, muy en contra mí. No me gusta. No me gusta ese ambiente, no me gusta esa atmósfera, no me gusta a lo que te llevan tarde o temprano. Los editores me dijeron hasta tarde, che Betito, el video de Nacha diciendo que no iría nunca a lo que tiene y lo podemos pasar dos veces más porque se gastó. Es el video que ya tiene otro color. Está borroso ya, está borroso. Está borroso de Chaco Cárdenas. Vamos a hacerlo, recuerda a todos. Tiene por otro momento de su vida, tenía otra energía. Cambió. Ella toma agua y... Sí, cambió. Una no puede cambiar. Y... La verdad es demasiado bien. Ahora mirá cómo sabe. A mí me gusta esta Nacha y me gusta cómo en Showmatch aparece esta Nacha porque es un discurso diferente. Habla distinto de todas las personas. Cuiden a Nacha Guevara. A mí tampoco me gustó lo de las tortas. Le da prestigio el show. Y me aburrió y me parece una falta. No me gustó verlo a Tinelli. Cuídenla porque aparte por ahí se va de Tinelli y toma la banca por la que ganó de diputada y quiere asumir y para él. Empiezan, empiezan a serruchar el cerebro. Todos los demás comenzaron con Antonio Gazzar.